Hola amigos, les habla Gonzalo Arenas y hoy día quiero explicarles cuál es la ideología que está detrás de este nuevo referente de la izquierda radical que ha surgido en Chile. Tiene un referente intelectual muy concreto que se llama Ernesto Lacroix. Este señor es quien inspira a través de dos libros que son fundamentales toda la ideología del frente amplio. Uno se llama Hegemonía y Estrategia Socialista y su otro libro que es La Razón Populista. ¿Qué dice este filósofo argentino que fue, mientras vivía, un gran defensor de los procesos políticos de Venezuela, Ecuador, Argentina, etc.? Primero, señala él que es imposible conseguir acuerdos racionales en una democracia liberal. Para él, la discusión democrática con el fin de llegar a acuerdos de producir consensos nacionales es imposible. En política solamente se puede conseguir los objetivos que se quieren por el sometimiento del otro. Por lo tanto, como es imposible llegar a acuerdos racionales en política, lo que debe hacer la izquierda es la radicalización de la democracia. ¿Y qué es la radicalización de la democracia? Es aumentar la conflictividad social que existe en ella. Es producir y generar demandas sociales que choquen contra todo sistema establecido. Y para radicalizar la democracia es que se tienen que construir varios sujetos políticos. Y que esta es una de las diferencias fundamentales con el antiguo marxismo, y por eso se le llama que este es un filósofo post-marxista. El marxismo clásico señalaba que solo existía un conflicto social, que era la lucha de clases. Y por lo tanto, un solo sujeto político, el proletariado. La izquierda radical hoy día niega eso. Dice que el neoliberalismo ha creado una pluralidad social tal que hoy día las luchas sociales son múltiples y los sujetos políticos también son múltiples. Y por lo tanto, lo que se tiene que hacer para lograr una hegemonía de izquierda socialista es tratar de coordinar esos múltiples conflictos sociales y esos múltiples sujetos políticos en una coherencia política que vaya contra el sistema. Tres elementos. Ahora, y aquí llegamos al cuarto elemento. A través del populismo, que es la herramienta propia de la izquierda radical. Y populismo entendido como configurar discursivamente un escenario político que divide a la sociedad entre buenos y malos. Porque esto permite generar un enemigo al cual odiar. Porque así, las distintas demandas sociales con los distintos sujetos sociales generan un vínculo afectivo que las hace tener una acción política común. El lazo entre ellos no es racional, es emocional, es mesiánico. Es la unión contra un sistema no muy bien definido, pero que comprende a los malos. Solo así, logrando esta articulación de las distintas demandas sociales y sujetos políticos, es que se produce la destrucción del neoliberalismo, como lo llaman ellos, y de la democracia. Por lo tanto, la ideología de la izquierda, que está hoy día tratando de llegar al poder, es una ideología totalitaria. No creen los consensos, no creen los acuerdos, no creen las discusiones parlamentarias, no creen la separación de poderes, no creen en la democracia liberal y en el republicanismo. Es la destrucción del sistema actual. Y la imposición de una hegemonía de izquierda radical. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones presidenciales, y hay que tenerlo muy en claro. Habíamos dicho que la izquierda radical en Chile tenía un referente intelectual muy preciso. El filósofo argentino Ernesto Lacroix, que decía que su fin era la destrucción de la democracia liberal. ¿Cómo habíamos señalado que se producía esa destrucción de la democracia liberal tomando las distintas demandas sociales y articulándolas en un enemigo común, con un enemigo común? Al cual poder odiar. Incluso Lacroix ocupa el término demonizar. Sin embargo, esta es la primera fase. ¿Por qué? Porque este sistema de equivalencia de las demandas sociales frente a un enemigo común al cual poder odiar, permite quizá destruir una institucionalidad. Puede permitir votar un gobierno, pero no logra poder hacerse del gobierno. Y por eso señaló una segunda fase. Y esa segunda fase implica el surgimiento de un líder populista. ¿Y por qué? Porque esta unidad, en base a un enemigo común al cual odiar, si bien es efectiva, aún no es suficiente para poder alcanzar el poder. Es inestable porque aquí hay distintas demandas, aquí hay salud, educación, etc. Y lo único que va a solidificar esta alianza es que exista un líder popular que pueda aglutinar todas estas demandas. Y con este líder popular es que se consigue en esta segunda fase a lo que es esencial, que es tomar el gobierno electoralmente. Porque la izquierda radical no hace golpes de Estado. Es que se apropia del poder electoralmente para después con las propias armas de la democracia destruirla desde dentro. Un ejemplo muy concreto, Venezuela. Es un ejemplo casi de libro de cómo se aplicó la ideología de la izquierda radical. Venezuela hasta 1958 tuvo una dictadura. En 1959, hasta 1989, se recuperó la democracia en Venezuela. Que es como nuestro periodo de transición. Este proceso, Venezuela y Chile igual. Una dictadura, después de esa dictadura viene una democracia, una democracia de consenso, que ocurrió en 1989. Un estallido social gigantesco que se llamó el Caracaso. Esto es igual a nuestro 18 de octubre. Y después del Caracaso, todos se sumaron a delegitimar la democracia. Y la delegitimaron de tal forma que en 1989, perdón, en 1999, gana las elecciones Hugo Chávez. Hugo Chávez lo primero que hizo en 1999 fue llamar a un plebiscito. Se aprobó una nueva constitución por una asamblea constituyente. Y llamó a un segundo plebiscito de salida para ver si la gente apoyaba la nueva constitución. Esto es muy importante porque a la izquierda radical le encantan los plebiscitos porque es lo que permite dividir a la sociedad en buenos y malos, en amigos y enemigos. Y por eso siempre hacen plebiscitos porque es la forma de extremar el odio hacia el enemigo común. En 1999 se aprobó la constitución venezolana que era una constitución chavista que tenía una fachada democrática pero que en el fondo contenía un elemento muy peligroso que era el mecanismo de las leyes habilitantes. Es un sistema por el cual el Congreso podía autorizar al presidente de la República a dictar las leyes que quisiera. ¿Qué hizo Chávez? Promulgó 49 leyes sin preguntarle a nadie sin discusión democrática y esas 49 leyes ¿qué hicieron? Establecieron una dictadura populista con fachada democrática. Esa es la finalidad de la ideología de Ernesto Laclau y del Frente Amplio y de la izquierda radical en general. Gracias. 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 Gracias.